Vamos a retomar la información de lo que está ocurriendo en el anillo periférico zona 11, específicamente con relación al accidente de tránsito. Ya les dimos a conocer anteriormente que un vehículo se fue a estrellar a un poste, lo derribó y esto está provocando problemas en este sector del anillo periférico. Pero nuestra compañera Magalí Alvarado ya está en el lugar desde muy temprano y nos tiene el siguiente reporte. Magalí, buenos días, adelante. Se está realizando el equipo de limpieza de la Municipalidad de Guatemala, específicamente acá en la 21 calle del Anillo Periférico. En este momento se está liberando la vía acá y le comento por qué. Pues este poste de tendido eléctrico usted estaba observando en su pantalla. Fue derribado por un automóvil particular. Sin embargo, hasta este momento se desconocen las causas por las cuales esta persona colisionó en ese lugar. Sin embargo, el poste de alumbrado público se encuentra específicamente en este punto, en el arriate central y esto también está ocasionando tráfico vehicular en ese punto. Sin embargo, ya se encuentran esas personas limpiando ese lugar. Sin embargo, si usted se conduce hacia este punto a tomar sus medidas de precaución, ya que hay dispersos en la vía pública, rocas y también vidrios de este automóvil. Por otro lado, le quiero comentar a usted un poco más de este hecho, ya que acá se tiene a la persona que conducía este automóvil. Sin embargo, no ha podido platicar con nosotros. Esto tomando en cuenta también el susto que esta persona tuvo al momento de sufrir este accidente. Por fortuna, ninguna persona resultó herida de este accidente de tránsito. Sin embargo, los cuerpos de socorro ya se hicieron presentes en este lugar para de esa forma verificar que el conductor de este automóvil no tuviera ninguna lesión o fractura ya grave. En su pantalla usted está observando cómo prácticamente quedó este automóvil destrozado. Prácticamente toda la parte delantera y también el vidrio delantero de este automotor. Sin embargo, cabe mencionar que las pérdidas únicamente son materiales. Sin embargo, ya la persona que venía conduciendo este automóvil tendrá que verificar con las autoridades sobre cuánto deberá pagar por el poste de atendido eléctrico que actualmente se encuentra derribado en este lugar. Ya se hizo presente una grúa en este sector para movilizar este automóvil, ya que tomemos en cuenta que esta es una vía directa. Y usted pudo observar el momento preciso en el cual las autoridades empezaron a liberar el tránsito vehicular, ya que si se estaba realizando acá demasiado tráfico. Esto tomando en cuenta que es una vía que se conduce hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala y también esto tomando en cuenta la hora, la hora que ya muchos guatemaltecos salen a trabajar en este punto. Nosotros vamos a seguir informándole desde este lugar. Y si tenemos más detalles de cómo pudo haber ocurrido este hecho de tránsito, se lo vamos a trasladar a usted. Así que si usted se mantiene por este lugar o si usted viene hacia esta ruta, tomar sus medidas de precaución ya que el tránsito vehicular se está tornando bastante lento por toda la movilización que se está haciendo en este lugar y también se espera que la vía se cierre nuevamente al momento que la grúa intente movilizar este automóvil. Al momento de la información que nosotros le podemos trasladar desde este punto con imágenes de Brandon Galeano. Yo retorno al set principal. Gracias Magalía Alvarado, nuestra compañera, que desde muy temprano ya se encuentre en el lugar de los hechos porque así le informa Telediario desde el lugar de lo que está ocurriendo. Así que por favor, usted mucha precaución si va a conducir esta mañana cualquier tipo de vehículo. Por favor, mucha precaución. Evitemos ser parte de estas estadísticas de accidentes que ya se dan.